Lo raro es que esta mañana cuando me he levantado se ha ido y me ha dejado un sobre con dos mil euros. ¿Qué dices? ¿Pero le has amenazado? ¿Le has dicho que te querías casar con él? Que no, que no, que no. Belén, te has mirado a ver si te falta un riñón. Date la vuelta, corre, a ver si tiene la cicatriz. O a lo mejor te ha dejado el dinero para el taxi. Pero si estoy en mi casa. Tienes razón, esto no cuadra. Déjame pensar. Es verdad. Vamos a ver, Belén, ¿en qué tipo de agencia matrimonial te has metido? Pues en una de aquí del periódico, mira. A ver, esta. A ver, agencia de alto standing, caballeros solventes y ejecutivos, solo señoritas de alto nivel. Belén, ¿esto no es una agencia matrimonial? ¿Cómo que no? ¿De alto nivel? Que no, que esto es una agencia de señoritas de... Caras puta, tonta y puta. Perdona, pero fue una cita preciosa con... Que tenéis razón, soy puta. Sí. Belén, si cambias tanto de trabajo que ya no saben lo que haces, coño, céntrate, sienta la cabeza.